Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy veremos los lances del ciervo rojo y el ibice de Beceite Dos dobles diamantes, es decir dos diamantes de cada especie En la reserva española de Cuatro Colinas Y sin más preámbulo comenzamos Ciervo rojo Vamos a utilizar el reclamo de ciervo Llamamos a ver si nos contestan algunos Vamos a mirar con los prismáticos Miren, allí nos contesta un ciervo Vamos a ver, vemos unas ciervas al lado Cogemos el 3006 Nos desplazamos porque se nos ha ido de la mira A ver si lo localizamos Vaya, tenemos la hoja delante Se van acercando las hembras Están ahí Nos vemos, mira ahí este lo tenemos Y disparamos Disparamos, salen todos los animales corriendo Tenía una cuerna grande pero era muy feo De verdad, la verdad es que estaba muy desparejado Tenía la cuerna izquierda muy amplia Voy a poner el mapa donde ha sido batido Pero tenía la cuerna izquierda muy desarrollada Y la otra raquítica, la verdad es que era un ciervo feo Vamos a ver si lo recogemos Mientras Perrete va buscando Escuchamos la llamada de advertencia Vemos el impacto muy bien sangrado A ver Perrete va siguiendo la sangre A ver si lo localizamos Ya sale como una bala por él Pues sí que ha corrido Yo pensé que con el impacto en el pulmón hubiera corrido menos Pero no, ha corrido bastante Vamos a verlo Un diamante 254 Pero madre mía que cuerna más fea La verdad Es que es feo ¿Veis la que vemos a la derecha Que es la cuerna izquierda Muy desarrollada la palma Y la otra raquítica La verdad es que Un diamante es feísimo No lo voy a guardar No lo voy a guardar Porque no me ha gustado No es digno de De mostrarlo en la sala de trofeos Así que felicitamos a Perrete Miramos por los prismáticos Y continuamos con la caza Nos hemos desplazado a otra zona del mapa Hemos escuchado el ruido delante Vemos un ciervo Un nivel legendario Espero que no sea igual de feo que el otro Cogemos el tentativo Y nos paramos Un buen impacto Y vemos ya que ha caído Por lo que hemos visto La cuerna sí son más parejas Más equilibradas Y vamos a ver la puntuación que nos da el legendario Puede ser un troll Puede ser un diamante Lo veremos ahora Pero este animal Si me voy a poner en el mapa Para que veáis donde Donde lo hemos puesto En el ascenso del peregrino Donde lo hemos abatido Que luego me preguntáis En los comentarios de los vídeos Que ponga el mapa Para ver la zona donde son abatidos los animales Como os iba diciendo Este sí tenía las cuernas más parejas Y un animal así Con las cuernas así de grandes Y es digno de Demostrarlo en la sala de trofeos Vamos a recogerlo Un diamante Doscientos cincuenta y dos Diamante por los pelitos Pero la verdad La cuerna sí Muy bonita Muy pareja Y este animal Sí Sí merece la pena Ser Ser disecado La verdad es que Lo vamos a disecar Y ya lo mostraremos luego En nuestro pabellón de trofeos Vamos a felicitar a Perrete Lo elogiamos Vamos a decir Que se siente Para poder Darle Una caricia Ya lo acariciamos así En nuestro Perrete Y vamos a continuar Con la caza Aquí en la reserva De Cuatro Colinas Ibice De Beceite Que está Perrete Ladrando Vamos a mirar Ahí al fondo Mira Vemos un Un nivel cuatro Caminando Ahí a lo mejor Ahí vemos Un nivel cinco media Está larguito Pero vamos Vamos a hacer un El lance A la distancia Cogemos Nuestro treinta cero Disparamos Ha batido el animal Y vamos a A recogerlo Vamos a decir El Perrete Que se venga Con nosotros Y vamos Corriendo A por nuestro Ibice A ver Que puntuación Nos arroja Vaya Mira Tenemos aquí A dos A dos Corzos Que están Mugueados Nada Parece que los Corzos Se nos han Mugueado Y es una Lastímica La verdad Disparar Sobre animales Sin defensas Ya vemos Ahí la La presión Tinergética Vamos a tirar Perrete Que lo busque A ver Ya que estamos Más o menos Cerca Sigue buscando Perrete A ver si encuentra El rastro No lo encuentra Pero bueno Nos vamos a guiar Con nuestro Mira Vemos ahí Una hembra Nada Nos ha dado cuenta O va andando Medio bugueada O no nos ha visto Decía que vamos A guiarnos Por nuestro GPS Le decimos Otra vez A Perrete Que lo busque Yo creo Que si ya Lo Lo ha encontrado Escuchamos Las llamadas De arrepentimiento De los animales Vaya Ahora no No lo veo Veo que Si bueno Vamos a seguir A Perrete Que está ahí Nos hemos despistado Nosotros un poquito A ver si Perrete Lo encuentra Ya sale corriendo La verdad Es que Que nos viene bien Cuando perdemos El rastro Porque hemos Hemos marcado Otro animal Y ya no vemos La huella resaltada Vamos a ver Ya lo vemos ahí El contorno Vaya Nos ha dado La cabra Que nos ha visto Vemos aquí Un diamante Doscientos con diez La verdad Es que tiene Unos cuernos Preciosos Vamos A disecarlo Y ahora Pondré el mapa Donde Donde ha sido Abatido Veis aquí abajo En la colina rota Y continuamos Con la caza Está lloviendo Vamos a mirar Que acaban de anunciar Del lago Del lago Del mirador De doña Emilia Y vamos a Recoger a nuestro Nuestro Mofloma Matilde Que se siente A ver si podemos Hacer una foto Bonita Vamos a ver La verdad Que es una foto Preciosa Venga Una foto Para la posteridad De nuestro Perrete Y la pieza Batida Y vamos A ver su galletita De rigor Por el trabajo Que hace Y ahora si Vamos a A recoger Nuestro trofeo Un diamante Doscientos Con treinta Dos décimas Más grandes Que el anterior Que abatimos La verdad Que tiene una Cuerna Muy bonita Así que Vamos a A disecarlo Y vamos A mirar En el horizonte A ver si Vieramos A un otro animal Puesto que Vemos Huellas Y si no Pues continuar Haremos con La caza O nos iremos A montar El vídeo Que creo Que va a ser Lo segundo Y por hoy Es suficiente Venga Perrete Vamos a montar El vídeo Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre Os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima